Nosotros somos una generación sin límites, que no tiene barreras, por eso nos juntamos con los candidatos para presentar nuestras ideas. Empezó en julio con un taller que convocó UNICEF, con 60 jóvenes de 15 departamentos diferentes y 16 organizaciones públicas de la sociedad civil y movimientos juveniles diferentes. Nosotros creímos que era la mejor manera de celebrar estos 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos sentimos marcados, estigmatizados como los autores de la violencia. Nosotros proponemos que exista una formación inicial y continua para los profesores. Necesitamos lugares y prácticas inclusivas y que valoren nuestro punto de vista, porque tenemos derechos de estudiar todos juntos. Es el primer trabajo muy difícil y que no existen herramientas para que nosotros encontremos nuestro primer trabajo. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros, los informes de la ONU correspondientes al deterioro climático nos preocupan un montón. Un país mejor se hace trabajando, pero primero respiramos. La salud mental es fundamental y muchas veces los problemas quedan minimizados bajo la frase es solo una etapa. También votamos porque existe una sensibilización para cambiar los estereotipos negativos sobre adolescentes y jóvenes. También nos comprometemos a apoyar y a defender las voces de los más vulnerables para que sean escuchadas y consideradas. No somos apáticos, tenemos ideas y por eso necesitamos que sean tenidas en cuenta. ¿Qué porcentaje de importancia crees que tiene nuestra opinión? La opinión de cada ciudadano, no importa la edad, tiene que valer. Implica generar estructuras participativas a todo nivel. Quizás se subestima un poco la capacidad que ustedes tienen de poder expresar preocupaciones y articularlas. Que estemos haciendo esto, lo único que nos estimula es hacerlo más intensamente. Los jóvenes no tienen por qué dedicarse a los temas de los jóvenes. Los jóvenes tienen una visión de su generación de todos los temas del país. Está bueno el enfoque etario, el enfoque generacional, porque se alteró un poco el acceso al conocimiento. Y muchas veces los más jóvenes son los que traen a la familia, son los que traen a su núcleo el conocimiento. O sea, los que aportan cosas nuevas. Creemos que es una oportunidad única para que los candidatos presidenciales con representación parlamentaria se comprometan con algunos puntos que creemos que hacen parte de la agenda pendiente.